Bueno, pues empezamos, si os parece, muchas gracias por venir, bienvenidos a todos. Tanto los que se han sentido y llevado el País Vasco a buscar y los que habéis de fuera, un placer tener diferentes centros formativos en este evento y en el Palazzo Escalzura. Pues les vamos a presentar un proyecto que estamos llevando a cabo con el Gobierno Vasco. Tenemos aquí al representante del Departamento de Educación de Gobierno Vasco, Miquel, que es el director de Innovación, que ha sido el artífice de que esto se haga realidad. Y mi compañero, Antonio Murriondo, que es el líder, el turista pedagógico en Asurá, Asurá de Isoas, una de castores, un colegio de San Sebastián, pionero en innovación educativa. Tiene muchos premios y tiene mucha experiencia, muchos proyectos que han ido llevando a cabo en todo aquello que es ir más allá del modelo tradicional de educación que todos conocemos. Porque creo que estamos todos bastante de acuerdo en que el modelo histórico de evaluación de competencias técnicas de los alumnos y alumnas es un modelo ya superado. Algo será una noticia impactante que los jesuitas, que tienen mucho nombre y mucho conocimiento, pues en la salida están en la zona piloto donde van a eliminar los exámenes, para darle la vuelta. La disposición de las aulas va a ser diferente, hay un modelo que está viniendo de una manera muy rápida donde los profesores, y todo nos podrá decir mucho mejor que yo, más que profesores que también, por supuesto, tienen que ser conches, tienen que ser psicólogos, estamos hablando de la evaluación de competencias, mucho más allá de las técnicas de los críos, de competencias psicosociales, que pueden ser desde los chavales, como en el caso que vamos a ver el prototipo que hemos hecho con chavales de 10 años, lo vamos a llevar en el desbasco desde los 6-7 años hasta los 18, y en la universidad, que estamos hablando de un universitario, aquí estamos hablando de la universidad de Justo, por ejemplo, para el mismo modelo trasladado al sector universitario. Como os digo, es un nuevo modelo, un nuevo paradigma donde aquí, además, lo que ya conocemos que es evaluar vía exámenes y demás a los chavales, a los alumnos y alumnas, aquí vamos más allá porque lo que el mundo está requiriendo más que nunca, y lo dicen los headhunters, es jóvenes y empleados y trabajadores con inteligencia emocional, con competencias multidisciplinares, con competencias mucho más allá de las que históricamente se vienen evaluando, pero eso, los centros formativos, el modelo formativo no está preparado. En un headhunter, cuando va a LinkedIn y ve a gente con muchísimo currículum, hay muchísima gente capacitada, pero la gente lo que busca es gente de confianza, gente con valores, gente con capacidad de resiliencia, gente con inteligencia emocional, y eso no se ve en LinkedIn. Bueno, pues estamos trabajando, y lo vamos a ver aquí, con una herramienta que permite ese tipo de conocimiento y una herramienta que permite a los chavales llevar un proceso de autodidactismo y, desde un punto de vista pedagógico, tiene unas posibilidades enormes, y ahí todos nos contará cómo hace falta adaptarse, porque los que primero tienen que adaptarse a este nuevo paradigma son los profesores y profesoras, mucho más allá que los alumnos, porque una de las grandísimas satisfacciones que hemos tenido es que, cuando hubo un grupo de trabajo entre el gobierno vasco, diferentes entidades en el país vasco para este proyecto, muchos dudaban de que los alumnos y alumnas de 10 años estuviesen capacitados para manejar la herramienta que os vamos a enseñar, para hacer las cosas que se pueden hacer, y algunos decíamos que es que probablemente sea al revés, sean los profesores que tengan esa dificultad y oficialmente los chavales no han tenido ningún tipo de curva de aprendizaje y ellos mismos, tanto desde un punto de vista tecnológico, como funcional, como de manejo, de implicación por la plataforma, lo están haciendo de una manera mucho más rápida y mejor que la mayor parte de profesores y profesoras. ¿Quiénes somos? Bueno, lo hemos dado a usar hoy, es un hombre a una nueva red social educativa para fomentar valores entre nuestros jóvenes y, como os digo, la punta de lanza es el reconocimiento de las capacidades psicosociales de los alumnos, más allá de las técnicas. La presentación, si queréis, la podemos, os la puedo enviar, ¿eh? Si no me falta que salgáis fotos, luego al final aparece un email, nos podéis escribir y, por supuesto, os vamos a dar la presentación y estamos a vuestra disposición para daros más información sobre esto y, de hecho, al final os lo diremos, pero ya os lo adelanto, estamos buscando centros en toda España para continuar con la implementación de este proyecto, porque esto es un proyecto macro, en el país más que afecta al departamento de educación, estamos haciendo otras comunidades autónomas, pero esto debería estar evangelizado desde arriba de los diferentes departamentos de educación, porque como sabemos que el día a día y la realidad va más rápida que los políticos, pues lo estamos haciendo centro a centro. Bueno, luego los invitamos a que seáis pioneros en la implementación de este tipo de herramientas para el curso académico 2015-2016, lo vamos a implementar en diferentes colegios en el país blanco y, si queréis, también en vuestros colegios y universidades y, a lo largo del próximo año académico, de manera gratuita, os vamos a dar la posibilidad de entrar en este nuevo mundo y en este nuevo paradigma que junta la tecnología y la innovación educativa. Vamos a hacer un nuevo modelo educativo, como decíamos, donde se valoran las capacidades multidisciplinares, donde se promueven valores sociales, que es una de las cosas que tenemos que hacer en los colegios, muchos colegios o la mayor parte lo hacéis, pero con la herramienta que vais a ver y con los ejemplos que os va a mostrar a la historia, realmente aquí los chavales están cubriendo diferentes capacidades emocionales y de valores que están además en línea con lo que nos viene de Europa, que lo veremos ahora. La herramienta es una red social, digamos que es como Facebook, que todos conocemos, pero es un Facebook educativo adaptado al sector educativo, donde lo primero que hace es favorecer la comunicación entre padres, alumnos y profesores. Esto es una extranet privada, por supuesto, donde hay perfiles para los alumnos y alumnas, para sus familias y para los profesores. Es un entorno cerrado, seguro, controlado y flexible. De tal manera que esto es absolutamente evolutivo. La plataforma, la tecnología, como sabéis, permite la tecnología de internet, la tecnología web, permite la personalización de la plataforma cada uno de vuestros centros, tanto en fondo como en forma. Por supuesto, en look and feed, en lo que se refiere a vuestro logotipo, vuestros colores, como por supuesto en funcionalidades. Y lo hablaremos del tema importantísimo de metodología, del reconocimiento de esas capacidades, estamos estableciendo, por lo tanto, en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y a través de Asurado y SOA, una metodología que es muy difícil aterrizar lo que la legislación actual dice, pero cada uno de vuestros colegios y universidades puede tener la vuestra, puede ser un max mix. Al final sois vosotros los que vais a acabar dando estas acreditaciones. Fomento de valores sociales humanos. Lo que pretendemos con esto es que los chavales puedan crear proyectos sociales, humanos, solidarios, que les ayuden con capacidades tecnológicas, con capacidades de disciplina, de estructuración de ideas, pero todo en un entorno que fomenta valores casi sin darse cuenta para que los chavales con 18 años, cuando salgan de los colegios y vayan a la universidad, o chavales que estén en la universidad, realmente estén impregnados de lo que la sociedad necesita de ellos, que es inteligente, realmente ayuda a mejorar el mundo. La herramienta permite el registro de la actividad, desde que un alumno o alumna entra en la plataforma hasta que sale. Es lo que estamos llamando aquí el portfolio digital. Esto todavía no lo hemos implementado este año, pero lo vamos a hacer de cada año que viene, de tal manera que la herramienta controla y la herramienta graba todos los movimientos de los usuarios. Y eso es muy bueno porque en una sola plataforma vais a tener toda la actividad de alumnos y alumnas donde entraron, imaginaos, con 6 años hasta los 18. Como sabéis, por ejemplo, en Facebook o cualquier web social, cuando tú posteas, eso viene recogido. Pero además aquí vamos a recoger todas las interacciones entre los alumnos, de tal manera que cuando un chaval sale del instituto, sale de la educación secundaria, va a tener qué vídeo se grabó con 8 años, con 10, con 12, qué notas obtuvo, qué reconocimientos, qué interacciones hubo. Y eso está digitalizado, está controlado por la universidad, por vuestro colegio. Y si se cambia de colegio, que es habitual, por dormecible y tal, la herramienta sería que tú te logreas en tu mismo sistema porque esto está en la nube y no lo pierdes. Y eso tiene un valor incalculable. Es una información muy valiosa, además, desde el punto de vista de elaborar un sociograma. Y ahí todos podrán decir también, ¿no? Los profesores y profesoras tratáis de conocer a vuestros alumnos y alumnas en el aula, fuera del aula es más difícil, en el colegio. Bueno, pues una gran ventaja que tiene el entorno digital es que queda todo registrado. Desde que un chaval sigue a otro chaval, desde que un chaval califica a otro chaval, que ahora vamos a ver lo que son las calificaciones, cualquier cosa queda registrada. Entonces, eso mismo, bien estructurado y esa información obtenida de esa forma, te da un sociograma de cada uno de los alumnos y alumnas. Potentísimo desde un punto de vista psicopedagógico. ¿Quién se lo hace con quién? ¿Quién es más líder que otro? ¿Quién es más retraído? ¿Qué más de bullying? ¿Qué puede aparecer? Podemos trabajar de una manera automatizada. Por lo cual, lejos de que esto sea, como a veces pasaba cuando hicimos las prestaciones en el aula, más trabajo para los profesores y profesoras, que al principio, obviamente, tiene una pequeña curva de aprendizaje, realmente automatiza muchos procesos y ayuda a que vosotros, o los profesores y profesoras, conozcan mejor a los alumnos y las alumnas. Y, por supuesto, a los padres, que están viendo la actividad de sus hijos y la actividad de otros hijos de otras familias y cómo se relacionan con los suyos. Favorece el autoconocimiento. Hay una parte que se llama el manifiesto vital, no sé si sabéis, o os manejáis en redes sociales, tú entras en una red social y creas tu perfil, ¿no? Entonces, editas tu perfil, pues en Facebook dices qué te gusta más o menos, si eres de la Madrid, de la Argentina, de la Real, si estás casado, si eres una persona mayor, etcétera. Bueno, pues aquí en el manifiesto vital, en Sargoy, la gente, los chavales, van mucho más allá. Tienen un vídeo de presentación de sí mismos, se autodefinen y dicen cosas como qué días tienen para cambiar el mundo, qué buenas acciones suelen hacer, qué les hace reír, qué les hace llorar, qué les hace ser felices. Eso tiene un valor psicopedagógico increíble. Y hasta el punto que tenemos una anécdota en un asular de un crío que venía con problemas, con padres divorciados, venía del extranjero, pues estaba con psicólogos, etcétera. Bueno, pues sentándose con su tutor a definir su manifiesto vital para esta red social, lo que el crío en dos horas empezó a sacar de dentro fue algo increíble. Y el director mío me dijo, y Alberto, es que tenemos un chaval y es que nos está diciendo cosas que tampoco vamos a ponerlo todo en público, por supuesto que no, tú vas a poner en tu perfil la parte de arriba. Pero ese ejercicio de que los chavales se sientan con sus padres o sus tutores a hablar de lo que les mueve por dentro, y si hablamos de la universidad, pues también es una labor y es un ejercicio enorme. Y lo que un psicólogo no había conseguido en dos o tres años con este crío, lo consiguió el manifiesto vital de esta red social. Y la evolución que hemos tenido prácticamente en cuatro meses que empezamos con este prototipo, por ejemplo, os dan hasta ahora, de muchos chavales que eran muy retraídos, que no se relacionaban con nadie, el tener esta herramienta, el darles ese nuevo ecosistema de relaciones, ha sido espectacular. Como os digo, capacidad de estructuración de ideas, aquí los críos van a hacer proyectos, tú vas a crear, tienes tu perfil y creas proyectos. Proyectos que son todos, los hemos categorizado en tres partes, ¿no? Solidarios humanos, deportivos, tecnológicos, etc. Hemos hecho tres estructuraciones que podéis hacer las que vosotros queráis y los chavales se acostumbran a trabajar en grupos, se acostumbran a crear proyectos que los desarrollan dentro y fuera del colegio. Luego veréis vídeos como en San Sebastián los chavales van a la concha a limpiar la playa, a plantar árboles, hay una conexión directa entre el offline y el online. Esto es una herramienta, no es un fin. El fin es educar a los críos, a los universitarios y hacer cosas, ¿no? Hacer cosas en el mundo real. Invita al activismo solidario, como hemos dicho, de los alumnos en el mundo offline. Aquí estamos creando personas con conciencia social. Están aprendiendo un montón de capacidades y además les estamos educando en valores. Este tipo de herramienta la estamos extendiendo porque las posibilidades que son enormes, como os digo, una plataforma tecnológica es absolutamente excesiva de tal manera que con Asular y con Nepatrante Educación de Gobernadores que estamos viendo cómo enlazar con diferentes sistemas que a vosotros os pasará que tenéis en vuestros colegios y en vuestras universidades, que para ir a la información de un crío, de un estudiante, tenéis que ir a diferentes plataformas, ¿no? Una para las notas, otra para la actividad. Bueno, pues aquí podemos ir enlazando ese tipo de informaciones para que lo ideal sea que tú te logres en este sistema y tengas el espectro de cada uno de los alumnos. Esto nos dará la parte más social y luego tendréis otro tipo de análisis, otro tipo de informaciones que necesitéis. Con lo cual, como os digo, tecnológicamente esta es la versión 1.0 que os vamos a mostrar, que ya de por sí es potentísima, pero la evolución es absolutamente infinita. Y encima es personalizable para cada uno de vosotros. Importantísimo, reconociendo las capacidades. Aquí, en el País Vasco, hay una nueva legislación que le hemos llamado SIDER 2020, que, como viene aquí, es un nuevo marco educativo pedagógico en Euskadi que conjuga las líneas estratégicas de innovación y desarrollo establecidas en el marco europeo, año 2020, con los pilares de educación de la UNESCO. Es decir, ya la UNESCO y desde Europa se está evangelizando para que desde los colegios y universidades valoréis y reconozcáis capacidades mucho más allá de las técnicas de toda la vida, matemáticas, inglés, lo que sea. Eso es importantísimo. Y este marco ha establecido una serie de competencias a desarrollar. Lo que han hecho es cómo. Es lo difícil, no cómo se aterriza eso, ¿no? Bueno, pues nosotros, a través de Sargoy, estamos elaborando una metodología para que los tutores puedan de la manera más fácil posible, más tangible posible, realmente aterrizar esa legislación, esas directrices globales que vienen de UNESCO y que vienen de Europa, para a cada estudiante poder hacer un reconocimiento, que no examen, ¿eh? Esto no es un examen, esto no es obligatorio, sino que es un reconocimiento de que a los chavales y chavalas, cuando salgan de un centro, además de tener su título, si es universitario o universitario, de un instituto, donde sea, acreditándola la nota que ha tenido, pues que tengan otro título que acredite su capacidad psicosocial, sus reconocimientos en este tema. Pues puede ser competencias para la iniciativa y espíritu, pero competencias para saberse, competencias para aprender. Esto es lo que llaman competencias básicas, transversales o genéricas. Competencia comunicativa y competencia digital, competencia para convivir. Y luego están las competencias interdisciplinares, comunicativas, matemáticas, científicas. Bueno, pues lo que estamos haciendo en la metodología, como os digo, es mapear estas competencias establecidas ya en el SBR 2020 y que vienen de Europa y de la UNESCO con capacidades o cómo esto se puede evaluar dentro de Sargoy, de la herramienta, para que al final vosotros o los tutores puedan hacer esa traslación de lo que se quiere reconocer y desarrollar a cómo hacerlo tangiblemente en la herramienta. Este es el mapa donde al final están todas internacionadas, las competencias básicas y las competencias interdisciplinares. Y en sólo cuatro meses de testing que estamos haciendo con esta herramienta hemos avanzado muchísimo en cómo poder transibilizar este tipo de cosas. Por favor, ¿me podéis preguntar cualquier momento?